Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Paralizaron sus labores por unos instantes para poder expresar su malestar. Ellos son agentes de seguridad ciudadana de Trujillo, quienes realizaron una protesta dentro de sus instalaciones exigiendo mejoras remunerativas. Ellos aseguran que los funcionarios de la comuna provincial se rehúsan a entablar una mesa de diálogo. Por parte, como dice, de la municipalidad. Porque ellos, como dice, han venido jalando tiempo, ha sido como sexta citación en el Ministerio de Trabajo para un extra proceso justamente, para el pliego de reclamos de 2015 para 2016. Pero, sin embargo, ellos, como dice, se han puesto reacios, con el simple hecho que no quieren dar o nada. Los serenos informaron que afrontan diversas problemáticas. Una de ellas es que no reciben nuevos uniformes desde hace tres años y que las herramientas como chalecos antibalas, radios y otros no están en buenas condiciones. Por ello, temen realizar sus labores sin la protección de vida. La protesta, por horas, es una de las medidas que están tomando para la realización de paros y huelgas que están dispuestos a acatar en caso no son escuchados.